La primavera la sangre altera. ¿Quién no ha oído el conocido dicho? La primavera la sangre altera es un refrán que indica que la primavera es una época de cambio. Es la época en la que la mayoría de los animales procrean. De igual forma, esta época del año despierta deseos sexuales en las personas. Por ejemplo, ¿sabes que Susana se ha quedado embarazada? Normal. La primavera la sangre altera. ¿Sabes qué significa tener 15 primaveras? Significa tener 15 años. Se usa para indicar que la persona tiene una edad de la que disfrutar. Es una expresión positiva. Aunque no hay un límite de edad para usar esta expresión, se suele usar con edades más jóvenes. Para ampliar información sobre expresiones con la naturaleza y las estaciones del año, no te olvides de consultar la unidad 7 y de practicar con las actividades que hemos preparado para ti.